¿Qué está chicos? Y me hice pasar como un mesero del restaurante cubano Y estuve incomodando a los invitados cubanos de esta actividad Como que demolitaron un poco a los chicos cubanos Y acompáñenme a ver las reacciones de esta increíble broma Buenas noches, me voy a presentar, mucho gusto Mi nombre es Pampila, voy a ser el mesero de esta noche Sí, pues, sí necesito saber, ¿verdad? Si está muchachito, por favor, no me presione Pues, es que sí, tengo tiempo límite, fíjate, te estoy hablando sinceramente Pero no me presione, no me diga, escúchame Es que mira, pues no tengo todo tu tiempo también Si no nos puedes tratar así, así de sencillo Mira, pues primero voy a retirar esto ¿Por qué lo vamos a pagar? ¿Por qué no vas a retirar las cervezas si las estoy pagando? Nos la vamos a tomar, pagamos la cuenta y pagamos Tráeme el libro de la diaca No lo necesito, lo voy a retirar Lo voy a retirar, permítimelo ahora Fíjese que las mesitas las tenemos por tiempo Las tenemos por tiempo, las mesitas Ajá, así que le encargo, por favor, con la cervecita Que la va a tomar un poquito ligero Porque sí, la verdad que estamos por tiempo ahorita Y si no, me va a tocar retirar la mesa Así es Mire, pues, la verdad que está perdiendo tiempo en su teléfono No están consumiendo Yo necesito que consuman Yo necesito que consuman Yo voy a tener que retirar la mesa Permítame, permítame Hey, permítame Permítame Venía a molestarla para ver si va a consumir algo más Aquí estoy tomando ¿Algo más? ¿Se va a comer o algo? ¿No quiere? Eh, no, no, no quiere ¿De comida? ¡Ya, güey! Yo llevo el control de acá Entonces, las cosas Mira, 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 mira Las cosas se arreglan conmigo, viejo Bueno, y las estoy arreglando conmigo, viejo También van a comer, ¿verdad? Necesito que también consuman Sí, mijo, relajarte No me estés presionando Si estamos aquí es porque aquí no vamos a hacer Sí, es que sí nos necesito también Solo que falta que venga el chico Que va a hacer la inauguración Ok ¿Y por qué me estás hablando de esa manera? Yo soy el que llevo el control de acá Yo llevo el control de acá ¿Y por qué me estás hablando? ¿Y por qué me estás hablando de esa manera? Nosotros venimos de cámaras un día Bienvenido a Guatemala 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 Y por qué me estás hablando de esa manera Bienvenido a Guatemala